Con Messi a la cabeza, los cracks que dieron positivo a COVID-19 en los últimos días. Lionel Messi ya se encuentra en la capital francesa después de haber dado negativo en la última prueba realizada, a la que se sometió en Rosario, donde pasó la Navidad junto a su familia y donde permanecía en cuarentena desde el pasado 28 de diciembre, cuando arrojó positivo en la primera prueba. Ángel Di María habría salido positivo a coronavirus. De acuerdo con el medio argentino Ole, Ángel Di María sería asintomático y se perdería el encuentro del PSG ante Olympique de Lyon de este domingo 9 de enero. El PSG anunció que su portero Gianluigi Dunaruma ha dado positivo a COVID-19. El pasado miércoles, el Real Madrid informó que Vinicius Junior, junto a otros futbolistas, habían dado positivo a COVID-19. Otros cuatro jugadores del Real Madrid, entre ellos el galés Garrett Bale, dieron positivo a COVID-19 este jueves. El pasado 27 de diciembre, Dani Alves dio positivo a COVID-19. En un comunicado del pasado 16 de diciembre, el Chelsea informaba que Romelu Lukaku, junto a otros futbolistas, tuvieron que ser puestos en cuarentena debido a dar positivo al coronavirus. Joshua Kimmich se encuentra en cuarentena domiciliaria después de dar positivo por coronavirus. El centrocampista del Bayern Munich se encuentra bien. El portero y capitán del Bayern Munich, Manuel Neuer, dio positivo a COVID-19. El portero Alisson Becker, el defensa Joel Maptip y el delantero Roberto Firmino han dado positivo a la última prueba de COVID-19 a la que fueron sometidos. Por otro lado, Pep Guardiola dio positivo en COVID. Guardiola y su asistente dieron positivo en un test realizado este martes y se encuentran ahora mismo en aislamiento. En total hay 21 personas del Manchester City confirmadas por COVID-19, de los que 14 son trabajadores del club y 7 futbolistas del primer equipo. El técnico asistente, Rodolfo Borrell, se hará cargo del equipo en el partido de este viernes.